...se encuentra ubicado en la provincia de Los Altos, y cerrará un pueblo pintoresco, lleno de magia, adicionalmente rodeado de las mejores playas que tiene Panamá. Pero nuestra travesía inicia acá, específicamente en el terminal de Albus, donde vamos a apuntar nuestro pasaje hacia las tablas. Esta será nuestra primer parada. Encuentren el pasaje por $9.70. Acompáñenme, serán testigos de las mejores imágenes y serán testigos de las mejores imágenes.